Muy buenas a todos, aquí estamos por tercera semana consecutiva, de momento estamos cumpliendo y llega este programa en un momento cargado de noticias. Esta semana hemos tenido el sorteo de la Basketball Champions League, en la que se han definido tanto los grupos como la seminatoria de ronda previa, compuesta de cuartos de final, semifinales y final, y los ganadores de cada una de esas rondas serán los equipos que se incorporen a las vacantes que quedan en los grupos ya definidos en el sorteo. Por otro lado, hemos tenido también fichaje oficial esta semana en Lucan Murcia, Ryan Luzer, jugador norteamericano, un 4 con pasaporte irlandés que viene de la liga turca y también hemos tenido en las últimas horas movimientos, se ha confirmado la salida ya de James Webb que va a Valencia y también se ha producido definitivamente la salida de Artem Pustovic de Gran Canaria, que es un candidato bastante serio a ocupar el puesto de pibos titular en Murcia, aunque aún queda que negociar porque obviamente tendrá novias, pero bueno, parece que Lucan está bastante bien colocado para hacerse con los servicios de este jugador. Así que aquí tengo a mi compañero y amigo Antonio también preparado una semana más y dispuestos a comentar todo lo que ha ocurrido esta semana, que ha sido bastante interesante. ¿Verdad, Antonio? Pues sí, ha sido una semana cargada. ¿Te acuerdas que ayer estuvimos muy cerca de quedar y de hacer el programa? Sí, señor. El destino ha querido, que por circunstancias ayer no pudo ser, y bueno, ha tenido que ser finalmente hoy. Y ha sido todo un acierto, porque es que el día de hoy, desde que ha empezado, viene cargado de noticias, no solamente de Ucasmurcia, que ya sabes que este espacio está dedicado al 90% al Club Palacito Ucasmurcia, sino que también, y luego vamos a hablar de ella, hemos tenido alguna noticia muy sorprendente, ¿no?, y que creo que debemos destacar. Como tú bien indicas, bueno, esta semana empezó ya muy fuerte, ¿no?, con el anuncio del que va a ser, en teoría, el 4 de titulares de nuestro equipo. No sé si fue el mismo lunes ya, nada más empezar la semana cuando el club lo hizo oficial, yo me suena a mí que sí, ¿no? Sí, lunes o martes, sí, pero a principios de semana, sí. Sí, un tuit de Gerard Solé, ¿no?, fue el que lo empezó todo, ¿no?, y bueno, pocos minutos después el club tuvo que hacer el anuncio. Un Ryan Luther, que no vamos a tirarnos el farol, ¿no?, de decir que nosotros lo conocíamos, ¿no?, En absoluto. Ni nosotros, ni prácticamente nadie, salvo Alejandro y poco más, ¿no? Bueno, después de los nombres de James Anderson, después de lo que ha aparecido por ahí en forma de rumores, con los Artem Pustoboy, con los Ilimiane Diop, que ahora hablaremos de él. También, sí. Bueno, cuando conocimos el nombre del ala pivo, ¿no?, que repito, está llamado a ser el titular en UCAM Murcia, pues nosotros lo comentamos, ¿no?, que nos había dejado un pelín frío, porque, claro, al darnos un poquito de carnaza y decirnos la gente que ya sabía algo, que era un jugador que había estado en dos competiciones, que había jugado en competiciones europeas, y cosa que es verdad, pero nosotros, no sé, no poníamos los ojos ni mucho menos a la liga turca, esperábamos algo, no sé, de la liga francesa, de la liga italiana, algo un poquito más cotidiano, ¿no?, algo, un jugador que nos sonara, ¿no?, por lo menos de haberlo visto en algún momento puntual. Bueno, yo la verdad que, bueno, Alejandro ha hecho gestiones y fichaje de sobra como para confiar en él, a pesar de que, tipo, no sabemos absolutamente nada de este jugador. Es un jugador que, bueno, que mide 2,06, que como tú bien has comentado, es norteamericano y tiene un pasaporte irlandés, tiene una pinta de vikingo que no puede con ella, ¿no?, a pesar de ser irlandés, podríamos decir perfectamente que es sueco, que es finlandés, que es, no sé. Sí. Como comentaba InfoC de Murcia tiene un pelazo que ya lo quisiera yo para mí, y aparte de eso, lo único que hemos podido ver son algunos highlights, que ya sabemos que en los highlights no va a salir nunca uno, cuando un jugador falla una bandeja o cuando se agota en el pie, pero sí que tiene, sí que tiene manita. Es un jugador que, que, hombre, después de las tres últimas temporadas estar promediando más del 40% en tiros de tres significa como mínimo que el jugador buena mano tiene. Sí. Que probablemente, bueno, que probablemente no, que en la Liga Turca se defienda mucho menos que en la Liga CB es una realidad. En todas. La Liga CB le va a costar más caro el irse a esos porcentajes, pero la verdad que lo que hemos visto es que el tío tiene buena mecánica de tiros, arma el brazo muy rápido, y hay una cosa que me ha sorprendido gratamente, y es que aparte, aparte de que aparecen muchos lanzamientos desde fuera, ¿no? De la Liga 6.75, también he visto un jugador muy agresivo. Sí. He visto un jugador muy agresivo en varias situaciones de, de que el balón rebota en el aro y el jugador llega a reventarla, he visto algún mate muy, muy potente remontando línea de fondo, he visto algunas jugadoras de trailers, ¿no? Fintando y entrando por la zona y dejando el balón muy potente, ¿no? Dentro del aro. Eso me gusta, eso me gusta. O sea, yo lo que sí que me atrevería a decir es que parece, parece que no es el típico sangre horchata con la ligera pintura. Es un jugador que puede jugar abierto, pero que si se tiene que pegar, se va a pegar. Sí, de hecho, en las dos últimas temporadas en Turquía ha promediado en Darusa Faka 5.6 rebotes y en Graciantep 6.3 rebotes. Son cifras serias, son lo que tú dices, es un jugador que está claro que no rehuye el contacto, no rehuye el meterse en la zona y carga el rebote. Bueno, yo digo, dos temporadas en Turquía en las que hace 11,9 de valoración y 13 en la última temporada. Como tú comentabas, por encima del 40% en el tiro de 3, bastante seguro en el tiro libre. A mí me queda la duda de si nos hemos precipitado en el fichaje del 4. ¿Por qué? Y me explico, ¿vale? Para fichar a este jugador yo creo que siempre o casi siempre estás a tiempo. No creo que le hayan llovido ofertas porque, bueno, los números tampoco son un escándalo. Y sabemos que en el mercado aguantar a veces hasta final, a veces tiene premio. Puedes conseguir a un jugador que ha estado, digamos, a la espera de un contrato interesante y al final, por lo que sea, no ha sido así. Y ha tenido que, digamos, un poco bajar el listón y jugar un equipo, digamos, más modesto de lo que en un principio se podía pensar. Caso claro, el año pasado con Sanamusa en Lugo. Entonces, es posible que quizás nos hayamos precipitado en la búsqueda, no en la búsqueda, sino en el fichaje del 4. Ahora, a partir de ahí, pues confiamos en Alejandro y esperemos que este jugador sea uno más de esos jugadores que, entre comillas, desconocidos, que han llegado a Murcia y han lanzado su carrera. El último, sin ir más lejos, James Webb, que venía del casi anonimato del mundo del baloncesto. Y en una temporada y media en Murcia, pues ya se ha ganado el fichaje por un Euroliga, en este caso Valencia. Bueno, yo la verdad que, en este caso, y lo comentábamos, no sé si fue en el primero o en el segundo programa, creo que fue en el segundo programa, lanzábamos una pequeña encuesta en nuestra cuenta de Twitter, en la que, bueno, nos hacíamos un poquito de bajas mentales, intentando imaginar los dos o tres jugadores que vendrían en las posiciones que quedan por cubrir, teniendo en cuenta lo que ya estaba oficializado y lo que teníamos, ¿no?, de la temporada anterior. Y preguntábamos, ¿no?, si esta era la mejor plantilla que había tenido Can Murcia hasta ahora. Evidentemente metíamos ahí en el saco a Pustoboy, aunque no estaba hecho. También pensábamos y mirábamos de reojo a que ese cubo fuera la gomusa de Iñez o incluso Limane Dios. Pero todos, más o menos, teníamos claro por dónde podían ir los tiros, ¿no? Y tú lo comentaste y creo que ahora, más que nunca, tenemos esa duda, ¿no? Tú dijiste que todo iba a depender del cuatro y si el cuatro hubiera sido un jugador que pudiéramos valorar, podríamos ya afinar mucho, ¿no?, dar nuestra opinión de si sí o si no, o si esta era o no era la mejor plantilla de la Murcia en la historia, ¿no? Pero ahora vamos a tener que esperar, ¿no?, porque la posición de cuatro, digamos, que es la que peor cubierta está, entre comillas, si Neymar ya ha errado y no da un paso al frente, ¿no?, y mejora los guarimos de la temporada anterior, que aunque no estuvo mal, sí que podemos decir que estuvo discreto, fue un número bastante discreto y, bueno, espero que este jugador se vaya a esos 10 puntitos y 6 rebotes que lleva promediando durante las últimas temporadas, porque si no es así, lo vamos a pasar mal, ¿no?, sobre todo en ese puesto de cuatro que vamos a pasar de tener tres cuatro o dos cuatro y un cuatro y medio a tener un cuatro y medio y un cuatro no sabemos cómo va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, ya veremos, ya veremos. Bueno, yo tengo total confianza en Alejandro y, bueno, y es lo que tú has comentado, ¿no? Y ya aprovechamos la coyuntura para hablar de lo que ha sido hoy una de las noticias y es que oficialmente Ucan Murcia se ha despedido de James Webb, un jugador que lo mismo que Ryan Luther vino de la Liga griega, del modesto Larisa, creo que si no recuerdo mal, y que se ha hecho un nombre aquí en Murcia y que después de un año y medio, ¿no?, se va, como tú bien has comentado, se va a enrolar en las filas de un equipo de Euroliga. Es un gran salto en su carrera y se puede entender, ¿no?, que el jugador no haya querido escuchar la oferta de renovación que le ponía Murcia encima de la mesa y, bueno, ya al mismo tiempo parece que ha dejado algo de dinero en caja, puesto que no sé si será verdad o no, yo me imagino que sí. Yo he leído que Valencia deja 100.000 euros, ¿no?, porque Murcia no ejerza el derecho de tanteo, que ya hemos dicho que es una, con perdón, una gilipollez, porque Murcia no iba a poner una pasta gansa para retener a un jugador que no quiere estar aquí en Murcia, o sea que al final ya comentamos que era cuestión de negociación por ahí dura y de que ambas partes se pusieran de acuerdo fuera de ese tanteo, ¿no?, como yo digo, bajo manga. Bueno, después del fichaje de Ryan Lutzer, que ya hemos hablado un poquito de él, el martes a las 10.45 empezó el sorteo de la BCL. Yo sé que tú estuviste muy pendiente. Yo estuve con un ojo en la piscina y un ojo en el sorteo, ¿para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, la valoración que hago es que dentro de que la BCL no es una competición demasiado potente, demasiado exigente, pero sí que es cierto que no podemos considerar que Murcia haya tenido demasiada buena suerte con ese sorteo que ha deparado grupos que son, con todos mis respetos, pero bueno, auténticos chistes, ¿no?, de equipos con un nivel más cerca de la Leboro que de la CB, ¿no? Sí, de hecho, creo que era el propio Gerard Solé el que decía que de los españoles el que peor suerte había tenido en el sorteo era Murcia. El grupo creo que estaba, dentro de que cabe, igualado. No hay un favorito claro, ni mucho menos. Y luego también hay que tener en cuenta que se puede incorporar al grupo... Voy a poner aquí la configuración para que lo vea nuestra gente. Y aquí está. Como ves que Murcia queda en el grupo A, con Estrasburgo, con el Falco Húngaro, el campeón de la Liga Húngara, y queda ahí ese hueco que espera el ganador de las eliminatorias previas. Eliminatorias previas que son tres rondas, recordamos. La verdad que no es fácil llegar ahí. La verdad que el que hayamos entrado directamente a la fase de grupos nos da un respiro grande. Estas otras cosas, pues, te aseguras que ya está dentro de la competición y empiezan más tarde la temporada, menos carga de partidos. Y nada, casi todo el mundo da como favorito a llegar al grupo A, al equipo turco que está fichando... Ahí estoy siniestro. Tengo por aquí las eliminatorias y el nombre. Voy a ampliar un poquito para que se vea mejor. Y sí, es un grupo, digamos, que hay que ganar desde el primer día. Sí. 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 Ahí, ahí, cuidado, cuidado con la... Porque no, no es trivial. No es para nada trivial. Hay que intentar por todos los medios ser primero. Tofas, por cierto, es el equipo turco que comentaba antes. Parece que viene con mucha pasta. Pero es que hay que tener en cuenta que los del grupo A se enfrentan a los del grupo B en la siguiente ronda. Y en el grupo B está el AECA Atenas, está Pinar Casillaca, que por cierto, Pinar Casillaca no está en el grupo A. No está en el grupo A porque había la posibilidad de que también entrara Tofas y no podía haber dos equipos turcos en el mismo grupo. Pero la bola de Casillaca salió para el grupo A. Es un rival que recordamos bien. Son buenos amigos nuestros. Nos trataron muy bien ahí en Turquía. Sí. Y también estaba Scott Wood en algún momento, en Casillaca, por cierto. Y decía que ese grupo estaba impuesto por AECA Atenas, el propio Pinar Casillaca, Telecombon y Reggio Emilia. ¿Vale? O sea, uno de esos va a ser nuestro rival en la siguiente ronda. Y fíjate lo que se puede quedar fuera del primer puesto en ese grupo B. Perfectamente puede ser un Casillaca o un AECA Atenas. Entonces hay que intentar por todos los medios ser primero y evitar a esos miuras de los mejores equipos de la competición en la siguiente eliminatoria. Gracias. 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 Compañero. A ver si has hecho los deberes. Háblanos de algún edificio del grupo del Murcia, del que más rabia te dé. Vamos a hacer un pequeño trabajo de scouting para nuestros escuchantes, que sepan qué es lo que nos podemos encontrar en la fase previa, en la fase regular, en esta primera ronda. Vale, pues por cercanía geográfica, si te parece, me quedo con Estrasburgo, séptimo en la liga regular, con un balance de 19-15, y que caía en el playoff contra Mónaco, aunque por 2-1, de hecho en el primer partido gana Estrasburgo, ahí en Mónaco, pero los dos siguientes ya gana Mónaco, pero por diferencia de 2 puntos en ambos partidos, o sea, eliminatoria muy, muy igualada. Estamos hablando de todo Mónaco, una Euroliga. En la Champions League es segundo en el grupo F, que fue el primero, el mencionado Tofas turco, con un récord de 3 victorias y 3 derrotas. Récord que repite en la siguiente ronda con el grupo L, donde coincidió con Lenovo Tenerife, siendo segundo de su grupo. Y ya en la eliminatoria cae por 2-0 con los israelíes de Japón Jolón. Entonces, pues, una muy buena temporada en Champions League, y marcada por varios jugadores, líderes en anotación. Tenemos a John Robertson, conocido aquí en la Liga Española por ser un ex de estudiantes, el cual ya no está en esta purga, ha salido al Manisa turco. Tenemos a Minenoa, un ex de Andorra, el cual ha ido a todo un Asbel Viralpén, a Francia, para la próxima temporada. Y a Jordan Howard, que ha ido a Nápoles. Es decir, que sus 3 máximos anotadores de la temporada no estarán el año que viene en el equipo francés. Entonces, en cuanto a rebotes, tenemos a Leopold Cavalier, que en principio continúa, a Janis Morin, el cual ha ido ahora al Coral de Rouen, de Francia, y a Ike Udano. Y en cuanto a asistencias, a Jan Bastid Mailele, John Robertson, de nuevo, y Cameron Taylor. Y, de momento, para este año, ha hecho oficial el fichaje de Marcus King, que viene de la temporada pasada, jugó tanto en Cedevita, donde hace 13 puntos y 13 de valoración. Y la segunda mitad de la temporada juega en Italia, en Varese, donde hace 18,7 puntos y 14,2 de valoración. Es decir, lo que parece, en principio, un muy buen fichaje para el equipo francés. Entonces, en resumen, un equipo que ha rendido muy bien en la liga francesa, que ha rendido muy bien en Champions League, pero que pierde a sus líderes en anotación para la temporada que viene, a cambio de incorporar a Marcus King, que trae muy buenos números de la última temporada. Ese es un poco el resumen de números del conjunto francés. Bueno, pues, yo voy a hablar a la gente, ¿no? Un poco del equipo este de Falco, ¿no? El Falco de Hungría. El campeón húngaro. El campeón húngaro. No es el típico campeón de todos los años, ¿no? Que año tras año gana la liga, ni mucho menos. Es un equipo que este año ha conseguido su tercer título liguero. No es un... Vamos, que no es el típico equipo tirano que se lleva toda en la liga de calle. Es un equipo que, bueno, que se llama Falco Cosarlapda Club Sozanteli. Si hay algún húngaro escuchándonos, seguramente dirá que pronuncio como el culo, ¿no? Pero bueno... El húngaro lo tiene, eso es un poco sidao. Lo tengo un poco sidao, sí. Pero bueno, el equipo se llama así. Lo de Falco es por motivo de patrocinio, ¿no? La empresa que lo patrocinia se llama Falco Vulcano Energía. Es un equipo que acabó como primer clasificado de la liga, de la NB1, que es como se llama la liga húngara, con un balance de 23 victorias y 3 derrotas en la fase regular. Se pegó un paseo triunfal porque el segundo clasificado fue el Slotnoki Olaj. No sé si se pronuncia así, pero te puedo asegurar que se escribe así. Y en el segundo clasificado acabó con 18 victorias y 8 derrotas. En esa fase regular, repito, una de las tres derrotas que tuvo el Falco fue en la última jornada contra precisamente el segundo clasificado, en la cual evidentemente no se juega absolutamente nada. Supongo que le daría tiempo a reservar jugadores y a tomarse el partido con mucha calma. Luego en los play-offs ganó en los cuartos de final al noveno. Curiosamente al noveno clasificado. No fue el octavo, fue el noveno. Desconozco el motivo, pero bueno, el caso es que le ganan 3-1 a un equipo que se llama Chedeat. En semifinal hacen lo mismo. Ganan 3-1 a otro conjunto que es el que acaba cuarto de su liga, que se llama Alba Fervar. Y en la final no se enfrentan al segundo. El segundo palma en las semifinales, por el otro lado del cuadro. Y en este caso se enfrenta en la final al tercer clasificado que se llama Cormen. Y ahí las pasan un poquito putas porque al final ganan 3-2, yéndose a la serie a un quinto partido, lógicamente. Si vemos los números de puntos a favor y puntos en contra, pues tienen 2.288 puntos a favor, que es una barbaridad. Y en contra tienen 1.948, que es un equipo que también, para la superioridad que han tenido en la liga doméstica, también recibe muchos puntos. Pero claro, vemos la diferencia de puntos de 340, que son muchísimos puntos en ese más-menos. Bueno, en la BCL, curiosamente, quedan primeros de su grupo, jugando contra equipos de mucha entidad, como pudieran ser el AETA de Atenas. Una de cada Atenas que, bueno, que después de hacernos la puñeta a Murcia en esa semifinal de la BCL, de esa Final Four, luego ha sido un equipo que ha caído en picado, ¿no? Curiosamente. Tenía una plantilla muy envejecida. Sí, tenía una plantilla muy envejecida y lo mismo, eran jugadores que llamaban la atención, pero no jugaban con un equipo. Era, pues, la típica, comúnmente, como se le llamaban, era una banda, ¿no? Que cada uno iba a su bola y que no jugaban de manera conjuntada. Pero bueno, estaba no solamente AECA, que en ese grupo, AECA es el que queda último. En ese grupo está el Beth Riga, Letón, que es un clásico del baloncete europeo, sí, que es un equipo modesto, pero que todos los años juega a competición europea. Y queda como segundo el universo Treviso Vázquez. O sea, un equipo italiano que tiene una plantilla bastante potable con jugadores ilustres. Y aún así quedan primeros del grupo D, que es donde estamos encuadrados, con cinco victorias y una suda derrota. Y acaban el grupo con 11 puntos. Se van a la segunda ronda y en esa segunda ronda les toca jugar contra equipos ya como mayúsculas, ¿no? Empezando porque en ese grupo L, ¿no? En el cual se encuadran luego les toca el Club Alonceto Canarias, a la postre el campeón del torneo. Les toca precisamente el Estrasburgo, del cual tú has hablado, o sea, que son dos equipos que se conocen. Sí, señor. ¿Vinion Rita ahora? ¿Ya relevi? Señor, ya relevi. Gracias. 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 Hay otro jugador que a mí me llama mucho la atención, es un ala vivo de 2-11, que se llama Georgie Goleman, que en el 2018 jugó con los Ángeles Lakers, la Liga de la Summer League de Las Vegas, y que debutó en la Liga húngara con 16 años. Es decir, planta para jugar el baloncesto tiene, siendo un 4-11, y debutando con 16 años supongo que tendría, o sea, le venían a Chaval bastante potencial, y en la Liga de Verano creo que los que van allí es porque son jugadores que interesan, son jugadores que tienen potencial para poder estar el día de mañana en la NBA. O sea, evidentemente estamos hablando de un equipo, repito, de perfil bajo, pero es el tipo de equipo que si te relajas o que si te confías te va a ganar. Entonces, lo que tenemos que hacer es ganarles aquí en el Palacio, y yo creo que es la victoria más factible, más a priori fácil que se puede conseguir fuera. Pues sí, señor. Luego ya hemos comentado, puede pasar cualquier cosa, aquí todos estamos dando por el hecho que va a ser Tofas-Bursa, ¿no? El equipo que va a acompañar tanto a Falco como a Estrasburgo y Murcia en el grupo A. Ya veremos, ya veremos porque sí que es favorito, pero ¿sabes lo que pasa? Que estos tipos de eliminatorias se hacen a principios de temporada, bueno, a principios de temporada no, todavía antes, que es en la pretemporada. Y en la pretemporada es cuando más se igualan, ¿no?, las fuerzas entre los diferentes equipos. Aquí siempre hemos dicho que si tenemos que pillar al Barcelona al Madrid, preferimos pillar la jornada 1 y la jornada 25. O sea que sí, es un equipo que tiene dinero, es un equipo que va a fechar, y bueno, de hecho está fechando gente muy buena, pero bueno, que tendrán que jugarlo, nadie les va a regalar nada, y cuidado, cuidado con esas pistas que se van a encontrar por ahí, en sitios, vete tú a saber dónde, porque en este tipo de competición les pueden dar algún susto, ¿no?, y puede hacer alguna encerrona en algún lado, y si pierdes de paliza te puedes ir para casa, eso está clarísimo. Y bueno, bueno, antes, para cerrar lo que he comentado antes, no, no, el equipo turco del que yo hablaba no ha sido semifinalista, no, fue el finalista del Eurocard que fue contra la Virtus Segafredo, que fue el Musa Sport de nuestro amigo John Holland, que es un jugador que nos gusta mucho. Que bueno, que es el típico equipo, ¿no?, que al principio parece, ¿no?, lo de siempre, ¿no?, joder, qué buenos jugadores tiene, pero luego se dejan llevar, ¿no?, estos compiten y muy bien, e incluso a la superpoderosa Virtus les costó mucho, ¿no?, el ganar en la final, porque parecían que se iban a pasear, pero esta gente se agarraba y se agarraba y se agarraba y se agarraba, y hasta que no quedaban dos minutos no estaba clara, ¿no?, la victoria de los italianos. Bueno, dicho todo esto, bueno, pues ya sabemos un poco cómo son los equipos, ¿no?, que se van a enfrentar a Ocas Murcia. Hemos hablado, ¿eh? Me permites una anécdota muy breve. Sí. Uno de los candidatos a ocupar la cuarta plaza en el Grupo G es el Siolet, lituano, un equipo que yo he visto en directo en su cancha. O sea, jugar contra Zalekiris Kaunas cuando aún lo entrenaba Saluna de Siquevisio. Lo he visto en su propia cancha, que por motivo de trabajo me pilló en Lituania. Un palacio, o sea, un caballón de deportes espectacular, muy bonito. Más bien pequeño, unos 5.000 espectadores, pero nuevo y ya sabemos que Lituania... ¿Con videomarcador o sin videomarcador? Con videomarcador muy chulo. Pues a ver si algunos toman nota. Sí, a ver si... ¿Puedo cambiar cortina? A ver si vamos cambiando otras cosas. Sí, la verdad que sí, hay que tomar nota de los pabellones que hay por ahí, sí. Así que, sí, curiosamente a ese equipo lo he visto en directo jugar contra Zalekiris Kaunas. ¿Cómo se llama el equipo? Siolet, igual que la ciudad. Pues ahora, si hay alguno que ha visto al Siolet en directo, como mi compañero Ángel, que lo ponga en el Twitter. A ver cuántos lo han visto. Bueno, ya hemos hablado un poquito de todo, ¿no? Ya hemos visto cómo queda la BCL. Otro día, si quieres, como hemos comentado fuera del directo, bueno, fuera del directo, fuera de la tertulia, podemos comentar cuando vaya avanzando un poquito más el torneo, si quieres, a partir de la segunda fase, vamos a ir indagando un poco más y viendo un poco más qué es lo que nos podemos encontrar en cada grupo, hablando de cuáles pueden ser los favoritos, en cada cruce, etcétera, etcétera. Pero ahora yo creo que no, porque hay tantos y tantos equipos y tantos y tantos grupos que en una fase previa no creo que merezca la pena. Yo tengo fe ciega en Ucasmurcia. Yo sinceramente creo que todos los equipos ACB son muy favoritos, incluso el Breogá, que tienen que pasar varias rondas previas para estar en el torneo. Unicaja se va a clasificar de calle, Canarias se va a clasificar de calle, incluso Bilbao. Yo creo que somos muy favoritos, sobre todo, para meter las narices en esa segunda fase del torneo. Luego, en esa segunda fase ya sí que puede quedarse alguno fuera, porque van a entrar equipos muy aseados. Pero bueno, si te parece, cuando estemos en marcha y la competición esté a pleno funcionamiento, podemos indagar un poco más en cómo va transcurriendo. Sobre todo cuando ya estén los grupos completos. Sí, 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 porque tendremos que hacer también un pequeño trabajo de scouting y hablar de quién es el tercer equipo que va a visitar el Palacio de los Deportes de Murcia. Y bueno, probablemente sea TOFAS. Ya lo tenemos preparado, que yo sé que tú llevas días estudiándolo. Pero bueno, lo mismo te toca hacer nuevamente los deberes. Si salta la sorpresa, que todo pudiera pasar. Pues ahí estaremos preparados con la chuleta, buscando números, que sabes que a mí me gustan mucho los números. Sí, hoy me ha comentado un amigo de Las Palmas, que estaba hecho el fichaje de Pustoboy. Sí. Yo he mirado y yo no he visto nada de nadie que haya dado un paso al frente y que asegure o que diga que está todo hecho. Bueno, Caudela, el chico de Women en Cestando, sí que ha dicho que está hecho, que ya definitivamente es oficial la salida. Más ha sido de una tacada, salen Ilimane Diop, Dilan Ennis y Artem Bustovic salen de una tacada de Gran Canaria. Y ha dicho que sí, que su destino es Uca Murcia y este chico de En Cestando suele tener muy buena información. Pero hay que ser prudentes. Sí, sobre todo porque vuelvo a repetir, los que más claro lo tienen es la isla de Gran Canaria. O sea, ahí sí que se da por hecho y todo el mundo sabe o piensa que Pustoboy va a estar aquí en Murcia. Ya hablamos de él, ¿no? Ya dijimos que nos parecía un gran fichaje. El otro día con su selección no estuvo tampoco para tirar cohetes, estuvo muy flojito. Pero bueno, es un jugador que yo creo que si está en Murcia precisamente es porque necesita reivindicarse, ¿no? Necesita confianza, necesita como volver a sentirse jugador, ¿no? Es como un reseteo, ¿no? Que se va a tirar aquí en Murcia. Y yo creo que viendo la suerte que están corriendo jugadores que están pasando por aquí, creo que es un buen destino para él porque probablemente, si hace un año o dos años potables, pues podría conseguir el último gran contrato, ¿no? Ese gran, que siempre se comenta, ¿no? El último gran contrato. También hoy ha aparecido, enceptando creo que ha sido también, ¿no? Ha dicho que Limane Dios también está... Bueno, ha dejado caer que estaba hecho. Está calentico, parece que también. A mí me sorprende. Desde luego que es el mejor escenario posible, ¿no? Porque yo entre Diñez y Limane, me quedo con Limane por una cuestión muy sencilla y es el físico, ¿no? Musa de Añez, creo que estando sano, es mejor jugador, es mejor pivo para lo que nosotros necesitamos, que es Limane Dios. Pero claro, es que Musa de Añez se ha tirado el 80% de la temporada lesionado. Entonces, Limane Dios, dentro de lo que queda, que son los Víctor Arteaga, el mismo Diñez y para ustedes contar, porque no hay mucho más, creo que sería la mejor opción. Lo que ya me extraña es que son dos perfiles muy parecidos, ¿no? Parecen como dos cromos repes, ¿no? Bueno, dos jugadores altos, dos jugadores con buena mano, porque Limane Dios también lanza desde fuera, es un tío que mete los tiros libres. Fíjate, son dos gotas gemelas, los dos vienen de Gran Canaria, los dos vienen de hacer un papel muy discreto en Gran Canaria. Pero bueno, al final, esto no es una ciencia exacta. Que en Gran Canaria no saliera bien el experimento, lo que es decir, que mañana los tengamos aquí en Murcia y se salgan, tanto el uno como el otro. Pero sí que es cierto que, joder, estábamos con la depresión post-marcha de Lima y pasando el juego interior de Lima-Keiche a tener un juego interior con Saco, Artén-Pustoboy y Limane Dios, es dar un salto, es llegar a la luna, vamos. Sí, porque además son dos pivots, como tú decías, con puntos. Entonces, es verdad que perdemos los puntos de James Webb en el 4, perdemos obviamente los puntos en el 1 con la salida de Isaiah Taylor y necesitamos puntos. En el 3 parece ser también que vendrá Jelinek, que también es un anotador. Entonces, bueno, parece que vamos a cambiar los puntos del 4 por los puntos del 5. Efectivamente, son dos jugadores bastante parecidos. A mí no me parece que Pustoboy haya hecho una mala temporada en Gran Canaria. Es cierto que ha jugado poco, eso es verdad. Pero estamos hablando de que, el otro día lo comentábamos, en todas las competiciones ha hecho 10 puntos de media jugando menos de 20 minutos. Bueno, no es, tampoco son tan malas cifras, si nos acogemos solo a los puntos, no parecen mucho, pero es que ha jugado poco. Pero lo que ha jugado lo ha hecho bien. Fui en el otro día que había calcado prácticamente las estadísticas, tanto en EuroCup como en la ACB y en el Playoff de ACB. ¿Sabías? Era una diferencia de décima. Sí, sí, sí. En todas las tres competiciones, digámoslo así, ha clavado los números. Y ha jugado un poquito más en la competición europea, pero los números son regulares. Es decir, es un jugador regular y eso es importante. Sí. Pues nada, en cuanto a la actualidad de Ocas Murcia, yo creo que ya lo hemos comentado todo. Marcha oficial de Jace Web, que ficha por Valencia. Hemos visto cómo quedan configurados el grupo A de la BCL, que es donde el bombo colocó a nuestro equipo. Hemos hablado de ese fichaje que podría estar muy caliente de Ilimane Dios por Murcia. Bueno, también hoy he leído que era un rumor que había perdido mucho fuelle con el paso de los días. Pero bueno, ahora sí que ya podemos descartarlo porque un jugador cupo que sonó para Murcia en la posición de base ha renovado recientemente por Valladolid, que es Melvin Pancha. O sea, ese ya lo quitamos de cualquier página y plantilla. Y bueno, ya lo único que queda yo creo que es esa. Esa sería la gran duda, ¿no? Bueno, la X que va a haber ahí como en el puesto de tercer base porque la plantilla ya ha cogido cuerpo, ¿no? Ya más o menos, salvo sorpresas, sabemos qué equipo nos vamos a encontrar. Y nada, hoy sí que no nos hemos torrado y creo que estamos en nuestro tiempo. 45 minutos llevamos. 45 minutos, pues mira, poco a poco vamos aprendiendo a ser cada vez más ceñinos al tiempo establecido. Bueno, ya hablaremos de otros equipos también. La próxima semana, si quiere, cada día o cuando esté un poquito más avanzado el mercado, vamos a ver qué es lo que pasa con otra parte que nos afecta, ¿no? Que son nuestros rivales en la Liga CB. Hoy la noticia para mí bomba, a pesar de todo, ha sido la llegada a la Liga del maestro, de los maestros. Pedro Martínez ya no será el mejor entrenador de la Liga CB. Ya hay alguien que le supera. Alejandro García, Reneses, nuevo técnico de Girona. Yo te he comentado que a mí este Girona me empieza a dar miedo, porque con la llegada de Alejandro, con Mar Gasol, que para la NBA evidentemente no está, pero para la CB yo creo que todavía es un juego determinante. Con ese rumor de que Pierre Oriola va a acabar en Girona, más que un rumor, ya es casi casi que una realidad. Esos rumores que hay de que un jugador nacido en Girona, un gerundense como Oriol Pauli, también puede recalar ahí, empieza a coger cuerpo y empieza a convertirse en un proyecto que a mí personalmente me empieza a dar un poquito de respeto. Y recordemos lo que pasó en la temporada aquella cuando ocurrió el club, la constructora Carvallo, que empezaron a contratar a una compilación de estrellas y reventaron el mercado. Esta vez no va a ser así, porque supongo que habrán tomado buena nota de qué es lo que pasa cuando vives por encima de tus posibilidades. Pero desde luego que interesante sí que es ese proyecto. A mí personalmente me ha llamado mucho la atención. Sí, la verdad que sí. A mí está claro que de la mano de Mar Gasol, que creo que es un tío inteligente, y sobre todo de la mano de un maestro, como tú dices, de Aito, ese club pinta bien. Hay que ver cómo enfrenta la plantilla, pero puede ser el nuevo Manresa con un superentrenador y acertando más o menos en la configuración de la plantilla puede convertirse en un nuevo Manresa. Y bueno, y el resto, pues no ha habido excesivo movimiento. Un poquito la vuelta a Tenerife de... ¿Lo diré? A Bromaitis. De Bromaitis, correcto. Y empiezan a moverse los equipos más modestos. Todavía no sabemos nada, por ejemplo, de Granada. A Bromaitis y Jaime Fernández, también a de nuevo Tenerife. Sí, bueno, de Tenerife ya se sabe que... Que por cierto, bueno, ya hablaremos más en profundidad, pero creo que Tenerife, con lo que ha salido y lo que ha llegado, esto es opinión personal, ¿eh? Pierden, desde mi punto de vista, ¿eh? Un jugador como Sasu Salim te aporta más que un Jaime Fernández. Y un jugador como... Abromaitis, que viene de la temporada que viene de un equipo con unicaja, no creo yo que esté para ofrecer un salto de calidad demasiado grande. Pero bueno, esto ya es opinión personal. Y por cierto, parece que también va a salir Kai Wilkjet. Ese hubiera sido nuestro hombre. Sí, pero creo que ha ido a un tal Fenerbahce o algo así, o sea que... Hemos estado a punto de levantárselo a... Estoy hablando de Moria, no sé si es Fenerbahce, pero era un equipo muy fuerte. Obviamente para salir de Tenerife no te pasa a cualquiera. Sí. Bueno, pues vamos a poner punto y final. Bueno, me has preguntado antes por el tema que puse en Twitter. No sé si comentar algo, comento algo, me lanzo. Sí, porque de lo que me ha comentado a mí de forma privada no es ningún disparate. Esto no es información, esto es opinión. Pero creo, te lo he comentado antes por teléfono y yo me pongo a pensar y a mí todos los caminos de Augusto César Lima me llevan poco a poco así tirando para Valencia, pasan Valencia y tiran así como para Cataluña, dentro de Cataluña, que es una ciudad que se llama Barcelona. ¿Por qué? Pues porque el Barcelona le hacen falta a cupos sí o sí. O sea, se estaban planteando incluso traer a gente como Oriol Pauli, que para mí no tiene nivel para estar jugando en un FC Barcelona. Se le han marchado Brandon Davies, se le ha marchado Pierre Oriola, se le ha marchado Roland Smith, que aunque ahora mismo está jugando o estaba jugando por circunstancias, de 5 se fichó como un 4. Es decir, el Barcelona ahora mismo tiene déficit en su juego interior, tiene que traer a un juego interior más. Lima le hace el papel tanto en el 5 como en el 4. Puede jugar de 5 momentos puntuales y puede jugar de 4 durante muchos minutos. Evidentemente es un 4 diferente, no es el típico 4 moderno, sino es el 4 de toda la vida. El 4 buen defensor, el 4 atlético, que puede correr. Yo creo que el Barcelona ha adolecido de mucho amor propio, de jugadores que den un golpe, un puñetazo en el parqué, que griten, que conecten con la grada. Ha sido un equipo durante toda la temporada muy frío. Y yo creo que con la llegada de Lima, primero, ocuparían el lugar que va a dejar Pierre Oriola. Segundo, mejorarían el nivel de un jugador como es Pierre Oriola. Tercero, ficharían un jugador con garra, un jugador que va a conectar, un jugador que yo creo que va a gustar, ¿no? Como gustó en su momento aquí en Murcia, como ha gustado prácticamente todos los sitios donde ha estado. Luego, además, no es la misma situación de cuando fichó por el Real Madrid. Sí, Lima viene de hacer mejor temporada incluso de cuando ha fichado por el Madrid y es un jugador mucho más maduro en todos los sentidos. Lo único que ha perdido durante todo este tiempo ha sido que sí que en el tiro libre ha involucionado. Ha sido lo único que ha empeorado. Porque antes se movían un 65% y ahora se movían un 40%. Pero todo lo demás ha mejorado muchísimo en todas las facetas del juego, ¿no? Sobre todo en el pase. Es un jugador que lee muy bien el juego y que es capaz de hacer muchos pases a los compañeros, ¿no? De hecho, a mí no me entrenaría en algún equipo en el que tuviera muchos minutos que en algún momento pudiera hacer un triple doble porque este año ha estado en algunas ocasiones muy cerca de poder hacerlo. Si a todo eso que he comentado... No lo ha hecho porque se cargaba de faltas. Pues probablemente. Si a todo eso que yo he comentado le sumamos de que ahora mismo y quitando al Chacho Rodríguez que ya está hecho con el Madrid, no hay ningún jugador cupo. Ninguno. Puedes buscar y puedes mirar y puedes estudiar y puedes... Pero ahora mismo en el mercado no hay ningún jugador más apetecible que Lima. Por eso era súper, súper, súper extraño que hubiera renovado por nosotros con la necesidad que hay de banderitas. Bueno, pues si a eso todavía le sumamos que él tiene una muy buena relación con Chacho Rodríguez y Asiquevicius, no olvidemos que le entrenó ya en Zalgiris y que hay muy buen rollo y hay una buena amistad. Cuidado que a lo mejor cuando Augusto César Lima sea puesto en el mercado, no es para irse a unicaja, que es la opción que yo le veo más remota porque cambiar Murcia, cambia unicaja, el unicaja de hoy, claro, no el unicaja de hace 10 años, no es un salto muy, muy grande en su carrera, pero a lo mejor tampoco lo vemos por Baskonia como todo el mundo insinúa. Ese tema, ya te digo, no es información porque no he leído nada, no he visto ningún rumor sobre eso, pero como tengo mucha hora, tengo insomnio y por la noche paso mucha calor y tal, a veces me da por pensar y me da por hacer conjeturas y no sería nada disparatado con todo lo que he comentado. Pues si llegara a producirse ese movimiento, aquí queda grabado que lo adelantó Antonio en Cast to Cast, en el tercer programa. Muy bien, pues nada, ahora sí que nos vamos a despedir, que ya vamos como siempre, lo nuestro es pasarnos de horas. Pasa lo mismo que cuando salíamos por ahí, o por lo menos en mi caso, cuando salíamos por ahí por la noche a tomar unas copas, siempre se nos hacía un poquito más tarde la cuenta. Así que nada, nos emplazamos para la semana que viene, en el momento estamos cumpliendo, llevamos tres semanas sin fallos, la que viene, salvo fuerza mayor, también vamos a estar al pie del cañón y esperemos que sea una semana que nos ofrezca tantas chichas como esta. Posible que para el próximo programa podamos tener a un aficionado de Unicaja de Málaga. Muy bien, pues cualquiera que quiera participar, ya lo hemos dicho muchas veces, que quiera sumar, que quiera dar su opinión, vamos, siempre será bienvenido. Incluso hasta Miguel Ángel Ayala, cuando sea mayor, tendrá aquí su espacio. Sí, señor. Pues nada, amigo. Bueno, Antonio, a pasar un buen fin de semana. Muchas gracias y como siempre, un placer. Damos también las gracias a todos los que nos escuchan, que son más que nuestra familia. Sí, alguno, alguno más. Y nada, agradecerles nuevamente la acogida y prometemos dar mucha guerra. Las próximas semanas. Señor, Antonio, un abrazo y un placer, como siempre, ver contigo de baloncesto y de cualquier cosa. Igualmente, Ángel. Cuídate. Cuídate. Un abrazo. Nos vemos en unos días. Un abrazo. Hasta luego. Chao, chao.